Intentar localizar tu cadáver Y cuando él me dijo esto es que yo le conté la historia Y cuando terminé de contar la historia me dijo Miguel Ángel, yo he vivido muchas cosas en la montaña A lo largo de estos años de vida Que no puedo explicar He vivido cosas Que extrañas, que no sé cómo explicar Pero esta que he vivido contigo Esta que... porque él la ha vivido conmigo, claro Me dice, me acaba de confirmar la existencia de Dios Yo no le pregunté, sinceramente, de qué Dios me hablaba Porque es que me daba igual, de qué O sea, él de lo que me estaba hablando es Sé que no estamos solos, sé que esto no se acaba aquí Sé que hay trascendencia Que esto es lo mismo que sé yo Y no quiero dejar, perdóname, de decir algo que es muy importante Por lo que tú empezaste a decir Yo no soy nadie especial, evidentemente que no Ya he dicho que tengo tantos pecados Que aquí ya abajo no, la cosa no Perdón, me vendrá de arriba Pero lo cierto Es que hay personas De hecho, la semana siguiente murió otro chico En aquella montaña En similares circunstancias Yo no tengo ni idea Por eso lo hablo con todo el pudor del mundo y el respeto No tengo ni idea De por qué yo me salvé Tal vez alguna misión que todavía tienes que cumplir ¿Por qué te salvaste? ¿Por qué fuiste? ¿No te lo has planteado? ¿De que no era tu momento? Porque todavía tienes algo importante que hacer aquí Pero eso es muy fácil Ese es el recurso fácil Obviamente la frase que casi automáticamente cualquiera diría Pues no era tu hora O efectivamente tienes una misión Que la tengo Que la voy a contar ahora Entonces era algo así también Pero no es Sí, sí, pero no es porque No me toca a mí Porque la misión la tenemos todos Y además todos es la misma La diferencia es que hay gente que sabe que la tiene Y gente que no lo sabe Gente que sin que le pase nada Sabe que la tiene Y gente que le tiene que pasar algo Para darse cuenta de que la tiene Pero la misión ya la tenía antes O sea, no La misión la tenemos todos Desde el momento en que nacemos Pero lo que digo Y lo escribo en el libro Es que yo no tengo ni idea De por qué yo me salvé Y otros no Es evidente que en algún momento de mi vida Ya no me voy a salvar Porque el concepto absurdo Es que claro Todos nos vamos a morir Así que uno puede decir No, yo pedí Tampoco me salvé No, es que aunque yo pida toda la vida Pues hay un día En que por mucho que pida Me voy a morir Y entonces no me puedo decir Hombre, esta vez no me has ayudado No, claro Es que alguna vez me tenía que morir Y esto nos va a pasar a todos Evidentemente, ¿no? Pero lo que digo es Que como no sé por qué Yo sí y otros no Porque ese que no También tenía una misión Y también tenía la misma misión Y era igual de especial que yo Y tenía el mismo derecho de vivir Sin ninguna duda Pero como no hay forma de saber Lo que digo es que Lo único que puedo hacer Es vivir en consecuencia Lo único que puedo hacer Habiéndome salvado Siendo consciente Que me han dado una segunda oportunidad Es vivir en consecuencia Con esa oportunidad que me han dado Me imagino que has hablado mucho después Nando Parrado Es el prologuista Del libro de Miguel Ángel Y sabéis que fue uno de los supervivientes De los Andes En el año 72 Me imagino que habréis tenido Muchas conversaciones Y que hayáis tenido Un punto de conexión De por qué Nando Parrado Sabéis todos quién es, ¿verdad? Del avión uruguayo Que cayó en los Andes Que cayó en los Andes Murió su madre y su hermana Y se las tuvieron que comer Este es Nando Parrado Yo le conocí hace 5 años Vino de una conferencia a España Y la persona que organizaba la conferencia Que sabía lo que yo había vivido en los Andes Se lo contó Le contó y le dijo Oye, hay una persona aquí Que ha tenido una experiencia en los Andes Y Nando vino Con su mujer al lado Y nos presentó Y me dijo Miguel Ángel, cuéntame lo que has vivido Y entonces yo le dije Me acuerdo como si fuera ayer Le dije literalmente No, no te lo puedo contar Porque a mí me da vergüenza Contarte lo que yo viví Con lo que tuvisteis Cuando vosotros estuvisteis 70 días en la montaña 72 En esa situación Yo le digo a Nando Yo no te puedo contar mi historia Mi historia de supervivencia Duró 24 horas Y Nando muy serio Muy serio Me miró a los ojos Con su mujer al lado Y me dijo Miguel Ángel Yo he estado allí Ni un solo minuto De una sola noche O sea, él me dijo No quiero ni recordar Un solo minuto De una sola noche Porque como él vivió ese sufrimiento Sabe lo que es Y la segunda cosa que me dijo Fue Miguel Ángel No me quiero ni imaginar Lo que tú debiste vivir Porque tú estabas Solo Y nosotros éramos 16 Sobrevivieron 24 Y luego acabaron 16 Entonces él me dice No me puedo imaginar Miguel Ángel Por eso las experiencias No son transferibles Él me dice a mí Claro, no hay nada que elegir Él vivió lo que vivió Yo viví lo que viví Yo me pongo a pensar Lo que él vivió Solo por el hecho De que la madre y la hermana muerta Y no se lo cambio De ninguna manera Evidente Pero quitemos ese concepto De la madre y la hermana muerta Tampoco se lo querría cambiar Pero es que él Desde su sentimiento Lo que me dice es Yo no te cambiaría Es que no me quiero imaginar Que es estar solo Porque nosotros estábamos Un grupo de gente Siempre Por lo tanto No importa Es decir Somos hermanos De esa experiencia Por haber estado a punto De vivir en los Andes En una montaña Por haber vivido el frío Por haber vivido la distorsión Del tiempo Entonces le conté la historia Y cuando le conté la historia Que yo ni siquiera había decidido Que iba a escribir el libro Esto hace 5 años Me dice Miguel Ángel Me has hecho pensar Han tenido que pasar 37 Para él Para ellos ha pasado ahora 42 Me dice Han pasado 37 años Y no me había dado cuenta Ahora él lo ha incorporado En sus conferencias Tan exactamente Lo que tú has explicado Del tiempo De la distorsión del tiempo Él me dice Dice Esas noches Eternas Que no se acababan Nunca Cuando yo escribí el libro Y no lo había hecho antes Y cuando lo he hecho Entendí por qué no A la hora de escribir el libro Como quieres dar datos Muy exactos Y lo que yo quiero Que cuando la gente lo lea Es que lo viva conmigo Y Nando dice Me escribió un mail Muy potente Después de leer el libro Donde me dijo Miguel Ángel He vivido contigo Lo que tú has vivido ahí Entonces él dice En el prólogo Dice Miguel Ángel ha escrito el libro De tal manera Que el lector Va a estar con él ahí Salvando la distancia De estar O estar en el sillón De tu casa Pero la idea es Que te puedas meter Realmente para qué No porque yo quiero Que nadie sufra Sino realmente Para que sirva de lección Para que te des cuenta De cómo es Esa situación Entonces valoremos Lo que es la vida Valoremos lo que es importante Y él dice Dice Nando Y le agradezco mucho Que lo haya hecho Lo ha entendido perfectamente Porque me dice Miguel Ángel deja al lector Que sea él El que decida Cuando lee el libro Si quiere pensar Que fue Dios Que fue la suerte O que fue la casualidad Hay a cada uno Es decir Si alguien piensa Que fue la casualidad Pues O la suerte Soy el tío Que ha tenido más suerte Del planeta Tierra Fenomenal No pasa nada Lo que importa es Las enseñanzas Que yo saqué De aquella experiencia Por todas las reflexiones Que tuve que hacer Aquel día Y que el libro Acaba con estas reflexiones Donde hablo De la familia Hablo del amor De la soledad De la soledad Del miedo De la amistad De perseguir los sueños Es decir Todas esas cosas Que realmente Una vez de haber Bajado aquella montaña Haber salido vivo de allí Me di cuenta Que eran Realmente Las cosas importantes De nuestra vida No para mí Para todos Que son las mismas Para todos Pero que sin embargo Nos perdemos En este Mare magnum vital Y en esta aceleración De vida Sin darnos cuenta Entonces vivimos Como dice Milan Kundera Un autor maravilloso En un libro Que se titula La insoportable No La inmortalidad En un libro Que se titula La inmortalidad Dice Que es verdad Que vivimos Con un falso sentido De inmortalidad Los seres humanos Por eso Si me enfado Con mi madre Bueno ya me desenfadaré Mañana o pasado Ya haré Esto mañana Ya haré La semana que viene Ya haré El mes que viene Ya haré El año que viene No sabemos Que solo tenemos Este minuto Y realmente Nuestra vida Es este instante Claro Y además Estamos en un permanente presente El pasado Ya sucedió No existe El futuro No ha llegado Y cuando llegamos Al futuro Ya estamos en presente Es decir Que estamos viviendo Un permanente presente Por eso las cosas Hay que hacerlas aquí Ahora No podemos estar esperando Ni pensando En que haré El día de mañana Y sobre todo En aquellas cosas Que son importantes Es claro que una chorrada Como me compro el jersey Ahora Me lo compro entre un mes Da igual Porque es una tontería Pero darle un beso A tu madre ahora O dárselo mañana No es ninguna tontería ¿Qué te dijo tu madre Cuando se lo contaste? Qué mala es Como se lo ha escrito Se lo saben Como se lo ha leído Se lo saben Pero Como se lo ha leído Se lo saben Yo Aquí hay varias madres Seguro ¿Verdad? Desde luego hijos todos Todos los que estamos aquí Somos hijos Yo tardé seis años En contarles esto A mi familia Y tardé seis años Y tres en escribirlo Porque era muy consciente De lo que iba a suceder Con mi madre Y mis hermanas Mis sobrinos mayores En menos medida Por supuesto Pero sobre todo Con mi madre Y es que sabía Porque la madre Es el único ser vivo Esto es alucinante Es fascinante Que tiene la capacidad De sufrir Retroactivamente Es fantástico Pero es literal Todas las madres lo saben Me he ido de excursión Me he roto el dedo meñique Del pie Es una chorrada La madre no se ha enterado Porque no está de excursión Pero cuando vuelve del colegio Dice Me he roto el pie Y la madre Hijo mío Pero si no le pasa nada Ella está aquí Está vivo No le pasa nada Pero la madre sufre Como si se hubiera roto el dedo Delante de ella Entonces mi madre Lloró Lloró Lloraba 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 a mis hermanas Aquella noche Y yo le decía a mi madre Mamá no llores Si te lo estoy contando Pues es que no pasa nada Ella hizo el duelo Tuvo que hacer el duelo Durante meses Mi madre hizo el duelo Como si yo hubiera muerto Mi madre hizo el duelo Como si le hubieran retransmitido Lo que yo iba viviendo Minuto a minuto En aquel momento Porque de repente Lloraba Y lloraba No ma hijo Es que estoy Claro Estaba en la montaña conmigo Durante meses Estaba en la montaña conmigo Con ese sufrimiento horroroso Que cualquier madre Tiene por un hijo Por eso tardé seis años En explicar la historia Y se la conté en un momento En el que sentí Que eso era bueno Familiarmente Que yo contara La historia En aquel momento Mi madre no va a dar disgustos Porque Claramente Pero tengo que decir también Que yo no voy A ningún sitio Sin su permiso Sí, a mi edad Lo sé ¿Han retrocedido ahora Esos años de... No, no Es peor todavía Es peor todavía Porque yo tengo un complejo De edipo Y no solamente No curado Sino que además Está fomentado Está... Aumenta con el tiempo Pero le pregunté A un psiquiatra amigo mío Catedrático de la Universidad Autónoma Le digo Oye, esto es patológico Y entonces me dijo No, sinceramente es sanísimo O sea, amar a tu madre Es un síntoma De salud mental Y de que tu corazón Está como debe estar Y me acuerdo De una película Maravillosa De Woody Allen Hace años Haciendo zapinado así Y veo la siguiente escena Hablando de la madre ¿No? Sí Dos tipos De 50 años Borrachos los dos Se acababan de divorciar los dos Y le dice uno a otro Dice No voy a hacer Como lo están grabando No voy a poner Voz de borracho Pero le dice uno a otro Dice Hay que joderse Que hayan tenido que pasar 50 años Para darme cuenta De que la única mujer De la que he estado Verdaderamente enamorado Es de mi madre Y dice el otro Y que se jodan los psiquiatras Entonces fue espectacular Porque yo sé que esto A alguna novia Mujer Le hace gracia Hasta que le llega el momento De que ella es la madre Del bicho que lo dice Entonces le parece fantástico Claro Claro Por lo cual es esta La gran paradoja ¿No? Pero vamos Mi consejo a todas las mujeres Del mundo es Echaros un novio o marido Que hiera a sus madres Significa bastantes cosas Después de todo Lo que has vivido ¿Te has vacunado ya Contra los deportes de riesgo? ¿O sigues ahí Y dale que te pegó? No, al revés Y esto que parece una frivolidad No lo es Es todo lo contrario Yo ya sé Que no vamos a estar aquí Ni un minuto más De lo que nos toca Ni un minuto menos Por lo tanto La gran lección Una de las grandes lecciones Es que tenemos que vivir sin miedo Sin miedos No hablo de hacer deportes de riesgo Me refiero a vivir La vida que cada uno quiere vivir Yo he defendido En congresos médicos En distintas partes del mundo Y nadie se ha atrevido A llevarme la contraria hasta ahora Que no hay nada más patológico Para el ser humano No hay nada que genere Más enfermedades Más trastornos de salud Que vivir una vida Que no quieres vivir Es terrorífico Si uno no está En el camino que quiere estar Enferma Enferma Está comprobado Enferma Por lo tanto Por lo tanto Aparquemos los miedos O sea ¿Miedo a qué? A tirarme de un avión Pero si de repente Mañana te duele la cabeza Te vas al médico Porque no se te quita El dolor de cabeza Y te diagnostican Un tumor Un tumor A mí lo que me da miedo Realmente es La única cosa A la que le tengo miedo Es a no ser capaz De enfrentarme a los miedos Entonces me la pregunta Siempre ha tenido mucho miedo A la muerte ¿Cierto? ¿Ahora no lo tiene? Ya ha explicado Vamos a ver Dices ¿Has tenido siempre Mucho miedo a la muerte? No Quiero decir Lo matizo Realmente no le debo Tener mucho miedo A la muerte Porque si no No haría Todas las deportes De riesgo Que se juegan Para la vida A la muerte Como concepto Pero no me quiero morir Quiero decir Cuando viví esta experiencia En los Andes El miedo que tenía Era gigante Era gigante El miedo de decir Me voy a morir Me voy a morir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy a morir Nadie Ninguno de nosotros sabemos Y no lo vamos a saber Hasta que nos enfrentemos a ella Cómo vamos a reaccionar Pero yo trabajé un año Con enfermos terminales de cáncer Antes de esta situación Donde me encargaba De hacer tratamientos Nutricionales Para que Los oncólogos Enfermos terminales Estaban desahuciados Por lo tanto Eran personas Todos que estaban En ensayos clínicos En esos ensayos Estaban autorizados Porque ya estaban desahuciados Entonces Los oncólogos Que hacían estos tratamientos Necesitaban apoyo Para que la biología Del paciente Aguantara lo más posible Para que el daño Por estos medicamentos Fuera el menor posible Y ahí estuvimos En este lío Un oncólogo Maravilloso Un ser humano increíble Y yo Trabajando un año Con enfermos terminales Muchas de estas personas Murieron de nuestra mano A pesar de que Sus familias Estaban allí Murieron agarrados A nuestra mano Me acuerdo de uno de ellos Un arquitecto Catalán Muy importante Que Cuando se estaba muriendo Todavía tuvo fuerza De quitarse La máscara de oxígeno Ricardo Que era el oncólogo Que estaba haciendo Estos ensayos Estaba a un lado De su cama Y yo al otro Soltó mi mano Que la tenía agarrada Se quitó la máscara Y dijo Por favor Seguid luchando Y se la volvió a correr Y murió Horacio después Cuando yo estaba En los Andes Una de las cosas Que me dio fuerza Fue acordarme De estas personas Porque me da la vergüenza De mí mismo Rendirme Dije Yo no me puedo rendir Ni de broma Porque yo he tenido A personas Que están luchando Con la muerte A los que les he dicho Que vamos a luchar Y que no nos vamos a rendir Pero que fácil es decir Al otro No te rindas Cuando estás de pie En la cama Cuando tú estás sano Y es el otro El que está lidiando Contra la jugada Así que lo único Que espero Sinceramente Espero que el día Que llegue Porque va a llegar Tener la dignidad Que se me presupone Suficiente Como para mirarla De frente Y hacerlo Con la misma dignidad Que vi a tantos pacientes Que murieron En esta situación No puedo decir Que no tenga Es decir Hay un sentimiento A pesar de que Tengo muy claro Que esto no se acaba aquí Y que El único sentido De la vida Es la trascendencia No me puedo sustraer De mi parte humana O sea Estamos aquí Bajo unas leyes biológicas Bajo una psicología Humana Por lo tanto Claro Ni soy un santo Ni estoy Ni he alcanzado El nirvana Ni estoy iluminado Ni Tengo superpoderes En absoluto Para nada Lo que tengo Lo único que tengo Es un poco más De consciencia Por haber vivido Lo que he vivido Por lo tanto Si ahora Claro En esta situación De comodidad Pues me dices Oye ¿Tienes miedo a la muerte? Pues es que es tan fácil Decir no No Pero Ahora te ves en la situación De que de repente Te estuvieras muriendo Y yo no tengo ni idea De cómo va a ser la jugada Solo espero Digo Ser capaz de tener La fortaleza Y la dignidad Que yo he visto En otras personas A las que les he dicho Que hay ya que tenerlo Y es lo único Y es lo único que puedo decir A saber cómo nos vamos a enfrentar Cada uno de nosotros Cuando nos llegue Tal vez la experiencia Te ayudó también A entenderla Y si nos enseñaran Como en otras filosofías Como puede ser La filosofía budista Que nacemos Y morimos O sea Ese es el trayecto Tenemos Igual que Besamos la vida Besamos la muerte Es una manera Mucho más fácil De asumir todo ¿No? Bueno yo creo En la reencarnación Pero cuento una cosa Muy divertida Mi madre que es católica Que va a misa A todos los domingos Que reza por mí Todo el día También cree en la reencarnación Entonces un día Se lo dice un obispo Delante de mí Digo mamá Esto que le ha dicho Al obispo Es una herejía ¿No? Y mi madre dice Pero es lo que yo siento Y ahora intenta decirle a ella Que no es la más católica Del planeta Lo es Pues entonces Practica Como cualquier alma pura Pues un sincretismo Espiritual Religioso X Pero fijaros Por qué digo Que creo en la reencarnación Sinceramente creo en la reencarnación Porque Me parece incluso Racionalmente Lo único soportable Racionalmente incluso Y espiritualmente Ya ni os cuento Porque mi madre dice Desde que somos niños Dice A ver No tendría ningún sentido Que esto se acabara aquí Porque no puede ser Que haya seres humanos Que nacen Teóricamente ¿No? Y que son Altos Guapos Fuertes Sanos Listos Con una familia maravillosa Y los quieren mucho Y encima tienen dinero Les tiene que tocar el otro Y otros de repente Nacen Solamente a sufrir Claro Si Dios existiera Si Dios existiera y permitiera esto Que vergüenza Que me desapunte No quiero Verte la cara El día que mora Y si No existe este Dios creador En este concepto De Dios creador No tiene ningún sentido espiritual No tiene ningún sentido espiritual La jugada Esta es absurda Por lo tanto Creo Sinceramente Que todos vamos a pasar por todo Creo que estamos aquí Como un camino Como un trabajo Esta loca Criminal Sin nombre Que ha asesinado a este niño Hace unos días A Gabriel Yo no tengo ninguna duda De que en otra vida Se va a ver en la tesitura De volver a asesinar El salto evolutivo espiritual Es que en una de esas No va a matar No va a asesinar Entonces esto es como ¿A qué nos toca jugar ahora? ¿Cuáles son los ejercicios? La cura kármica Entonces vamos a ir Evolucionando Pero esto no tiene ningún valor Esto que acabo de decir Ha salido Y yo lo contesto de corazón Es solo mi opinión Es solo lo que yo siento No tiene ningún valor Por encima de lo que sienta Cada uno de los que aquí estáis Solo faltaría Nos vamos depurando A través de las vidas Que se nos van sucediendo Vamos creciendo Vamos creciendo espiritualmente Entonces yo creo Pues obviamente La madre Teresa de Calcuta Estaba en su última reencarnación Probablemente La madre Teresa de Calcuta Ya no tiene que volver Ya ha llegado Lógicamente A ese grado De purificación Donde Podría no venir Esto es como ejemplo No importa Es un ejemplo solo Pero ha centrado En el mundo científico En el cual Por supuesto está La medicina cuántica O sea Es que yo Recientemente Estoy muy unida A una serie de científicos Que están demostrando Que no solamente Hay una tierra Hay millones En el planeta Es igual que la tierra Bueno, claro ¿Millones? Sería ridículo Pensar que solo existe En el universo La tierra, ¿no? Es una energía Que puedes llamar Se considera Dios Pero cada uno De alguna manera La energía Y nosotros no seremos Los mismos personas Que estamos En otras dimensiones Usted no será Turrilla Ya no seré linda Ni nosotros Ninguno De los que estamos aquí Y viviremos Millones Y millones de vidas Bueno Y acaba de morir Hawkins También No quería para nada Incluso en paralelo Conozco esto perfectamente O sea Esto sería otra conferencia Es decir Yo he bebido De muchas fuentes Del conocimiento Del mundo El desdoblamiento paralelo Y por supuesto Quiero decir que Hay muchas líneas De pensamiento Científicas también Y otras menos Pero no importa Igual de válidas también Que plantean Diferentes posibilidades Y opciones Para mí lo más interesante De esto Es que no importa Cual sea La línea El ejercicio es Que digo Racionalmente Aunque yo no tuviera Conocimiento Ninguno Sobre ninguna religión Sobre nada científico Sobre nada Y racionalmente Lo único que me haría Soportable Que este niño De 8 años Haya muerto Es pensar ¿Vale? Que existe la reencarnación O que existen Los universos paralelos Que es otra forma De reencarnación Exacto Donde de repente Gabriel en otro sitio En otro plano No ha muerto Está viviendo Y que todos Vamos a pasar por todo Y que de hecho Ya lo ha demostrado A través de su madre O sea Patricia Cuando realmente Ha manifestado Ese mensaje De paz O sea Es que ese niño Ya está haciendo La labor Que Bueno Es otra de las cosas Clarísimas Tremendas Es entrar en otro Nos veremos en ese debate Es entrar en otra Es entrar en otra dinámica Es entrar en otra dinámica Es uno pero es real Pero lo que es verdad No, no es otra dinámica Pero lo que es verdad Es que todos nosotros En nuestra interacción Todos nosotros Cuando alguien está mal O vive una situación Complicada Y de repente Nosotros lo vemos Y lo sabemos En un sentido espiritual Eso está sucediendo Porque esa persona Que está mal Nos está dando La oportunidad A través de ayudarla De elevar Nuestro nivel de consciencia Y nuestro nivel espiritual Eso es Es decir Que estamos Y esto es una rueda O sea Yo te ayudo a ti Tú le ayudas a ella Ella Que viene y le ayuda a ella Ella aquí Esto luego vuelve O sea Esto es un ejercicio Hoy yo soy tu maestro Mañana o dentro de 5 años De repente En otra materia Mi maestra eres tú O nunca llegas a ser tú mi maestra Pero lo has sido de otro Que fue Que lo fue mío Entonces Es decir Este sentimiento De que formamos todos parte Que somos todos parte de lo mismo Si no somos parte De la misma familia como tal En el sentido Si aceptamos que todos somos Tenemos una parte divina Pues todos formamos parte De esa divinidad Y por lo tanto La misión Que no me quería ir sin decirlo La única misión Que yo creo que tenemos Y que por eso decía Que es la de todos la misma Es dar amor No hay nada más Solo es esta Y todos Cada uno de nosotros Lo podemos hacer En el ámbito En el que nos toca Desde la posición Que nos toca Desde nuestra profesión Desde nuestra situación Psicológica Psicoemocional Esa es la gran misión Y cuando no estamos dando amor Estamos fuera de la misión Así de simple Lo bueno que tiene la historia Es que no hace falta Estudiar ninguna carrera Para ponerse a cumplir la misión No hace falta Ningún entrenamiento Para ponerse a cumplir la misión Y si te has olvidado de la misión Durante una semana Dos, tres o quince años No pasa nada Solo tienes que girarte Hacia la izquierda Abrir los ojos Y darte cuenta De qué persona En este momento Necesita amor Y tú eso lo das Ya esta es la misión Con lo cual es así de fácil Y esta es Para mí también La gran lección Obviamente que yo saqué De esa montaña No es porque antes No lo tuviera claro Porque esto Nos lo ha dicho mi madre Desde que somos niños Pero cuando tú te enfrentas Con una realidad tan fuerte Como esta de decir Me voy a morir Pues ahí te das cuenta De que el momento es ahora Que es lo que decíamos antes Es el ahora que tenemos Y que La percepción del tiempo De la que hablaba Miguel Ángel Llevamos una hora Y treinta minutos Hablando Parece que Llevamos cinco minutos Y Yo solamente quiero Darles las gracias Por haber estado aquí Por haber tenido Este detalle De desmenuzarnos El libro Porque hay otros autores Que dicen hasta aquí Y ya está No seguimos hablando Lo tenéis Nos faltan dos Pensamientos Que pidió a Dios Que no los haremos Claro Está en el libro Él os lo va a firmar Lo tenemos ahí Y de verdad Que lo vais a saborear Porque además En momentos En los que Estáis como Uy que día más raro Tengo tal No sé qué Coger el libro de Miguel Ángel Que es un soplo de vida Gracias Miguel Ángel Por estar aquí Muchas gracias a todos Podéis hacer algo Mucho más importante Que comprar el libro Que es enviarme Vuestra buena energía Y vuestras oraciones Que me hacen falta Porque voy a seguir Metiéndome en líos Y porque voy a seguir Estando tanto en pecado ¿Vale? Que necesito equilibrar Y esa energía seguro Y algún libro Que la editorial Luego nos regaña Así que muchas No, muchas gracias A todos de corazón Y aquí estoy Por supuesto Para si alguien quiere O necesita comentar algo Pues aquí estamos Muchas gracias